...la hizo en vivo por su canal de streaming, la levantaron muchos medios en ese momento e incluso después claramente todos tomamos ese material porque no tiene desperdicio. ¿Vos querés saber, Emi, si Messi se hace las tostadas? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué come? ¿Si se pone el despertador? ¿Se hace los deberes con Antonella para tener otro hijo? Todo. Preguntas y respuestas que todo el mundo por ahí quería saber. Uno lo imagina a Messi tal vez endiosado con un montón de gente a su alrededor dentro de una casa gigantesca que lo lleva y le hace las cuestiones del día a día. Que viene cinco mayordomos con la bandeja. Exactamente, una vida de rey y de reina, de alguna manera. Y no, están muy en el llano. O sea, más allá de obviamente las posibilidades que ellos tienen, están muy en el llano. Y cómo es la rutina diaria de Messi y su familia en Miami y la cuenta de esta manera, Leo. Mira. ¿Cómo son los horarios acá? Tipo un día tuyo. Nos levantamos a las siete con los nenes, los llevamos a la escuela. ¿Puedes poner el despertador vos? Sí. ¿En el celu? Sí. Levanto a las siete, lo desaccionamos, lo llevamos al cole y ahí me voy a levantamiento. Trajamos temprano porque es calor. ¿Hacés tostadita vos? Sí. ¿En serio? ¿Tuki, tuki, montadita, toda la bola? Sí, termino llegando a casa a la una, sí. Comemos con Antonella solo y después de ahí... Dale ahí un... ¿Eh? No, comemos, dormimos las siestas generalmente. Es lindo. Una de las siestas, sí. Vamos a ir con la tele y a las tres ya... Intrusos, ¿no? Es ahora, ¿qué es la idea que es ahora? No entendemos por un con qué están hablando, nada. No, acá hay una hora menos. No, allá hay una hora menos. ¿Y qué ves? ¿Qué ven? Ah, series, más películas. Y después a las tres arrancamos para buscarlo en el cole y después en el entrenamiento. Lunes, martes y... ¿Entrenamiento dos veces? No, los nenes. Ah. Empezaron ahí en el club. ¿Y el pequeño, Tiago, tú estás jugando ahí? Tiago jugaba con los de 12 años, Mateo los de 8 o 9. ¿Y cómo conseguiste que los prueben ahí en el club? Quedaron. Quedaron ahí. ¡Un contacto! Quedaron. Sí. Algún contacto tenía. Algún contacto tenía. Pero además... Sí, igual estaba pensando eso, viste que dijo que a la una llega, comen solo con Antonella, entonces Miguel le dice, y bueno, y ahí es el momento. Y le dice, bueno, y a las tres tienen que salir de nuevo a buscar a los chicos al colegio. ¿Mucho tiempo no les queda? No, es una siesta, bueno, como recomiendan los japoneses. Siesta no más de 40 minutos, ¿o no? 25. 25. Ah, 25 tiene que ser. Ya, 25 es demasiado poco. Así no. Messi, que no sabe, yo me quedé con ese pedacito. En una casa tan grande no sabe dónde están los disyuntores. Ah, dijo eso. Si se le corta la luz, no sabe dónde tiene que ir. Bueno, sí, lógico. No, no, pero... Que queremos que haga la electricidad. Claro, tenía que aprender dónde estaba en su casa, que todavía la tienen la mansión que ellos tienen ahí en Barcelona. Sabía absolutamente dónde estaba la caja, qué pasaba esto, yo sé esto. El botiquín, tiene un botiquín armado, si tiene que salir a comprar el ibuprofé. O sea, lo tienen absolutamente todo, pero que lo cuente Lío, cómo es Antonella como madre. Y también él habla algo de cómo es como padre, donde aparentemente es un padre bastante de marcar los límites. No los tiene como decir, bueno, hagan lo que quieran, yo hice todo para que ustedes hagan lo que quieran. Mírenlo. ¿Ella es buena madre? Sí. ¿Tipo la admirás full? Sí. Y la verdad que ella pasa las 24 horas con ellos. Nosotros estamos afuera mucho tiempo, viaje, partido, selección, pretemporada. A veces nos vamos un mes, un mes y medio, dos meses. Y ella está todo el día. Yo me he quedado, he pasado todo el día con los tres y la regalo. Escucha, y no hay niñeros, niñeras. Bueno, vuelvo a trasladar la vida a Barcelona. En Barcelona sí tenían alguna ayuda. Porque lo cuentan como realmente, como cualquier familia. Está anteriormente los tres. Con los tres pibes te vives loco. Volvés acá, volvés de entrenar y tomá, tomá. Bueno, pero se le animan a un cuarto hijo. Lío dijo, la nena, la nena es el de cero. Te cerraste la fábrica, ¿no? No sé. No, pará, amigo, no, no, no. Te van a comer herencia con todo. ¿Cuatro? ¿Un bebé de nuevo? Sí, nos gustaría. ¿Está en la búsqueda? No, no, no estamos en la búsqueda, pero nos gustaría. Vamos a ver si llega. Llega el día ahí. Si llega la nena. Bueno, y por ahí viene. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Son jóvenes los dos, ¿no? No sé qué tiene Antonella, pero... Los dos tienen la misma, 36. Claro, tienen tiempo, tienen tiempo. Tienen tiempo. Sí, no, me encantó, me encantó verlo a Messi así, viste, en esta otra faceta. Sí. Muy. Y contó, bueno, qué sé yo, un montón de cosas. Hay cosas que no quiso entrar, viste, en el código de Migue, de temas un poquito más picantes. Messi se mantiene siempre en la de él, viste. Exactamente, mantener alguna distancia con respecto a algunas cosas. Sí. Pero, bueno, Migue Granados también lo relajó, lo relajó y lo fue llevando de a poco, de a poco, de a poco, a temas un poco más picantes, si se quiere. Bueno, gracias, Emi. De nada. Ahí veíamos a Leo, auténtico. Bueno, hablando de chicos, de familia, vamos a mostrarles a ustedes este comunicado que realmente impactó...